Música 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 El Nico va a andar en la SNA y yo voy a andar en la SCOT SNABI Esta me voy a desinflar traspare y se reboto con todo Cacha Esto va a estar muy entretenido hoy día Jaja Es una maquina esta bicicleta Si? Si El Alex bajo la ultima en ella Música Le infló un poco el choc Si porque estaba con demasiado sac Llegamos Trípode por segmento Test de rigor hoy día vamos a ver si Una bicicleta de cross country Standard Apaña para bajar Y hacer downhill Música 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 Un video es como un día en grabar, un día en editar. Casi me mato. Mucho fluir, me puse a rebotar. Oh, se salió la cadera. Estamos listos para andar de nuevo. Esta mala puse a grabar recién. Casi la vendí. Cómo se portó la snap. Me aguantó. Este de acá lo rechacé y quedé muy descolocado. Oye, pero ¿sabéis que está fácil? Voy medio pitilla, pero porque voy fuerte. Pero si no, iría feliz. Está ahí súper guata atrás. Pequeño detalle. Sigue apañando. Le falta mantención a este shock, pero... Pero anda bien, wey. Fondo. Buena, cabrón. ¿Cómo vienen? Está la perrita acá al lado mío, ¿no? Si. Ven. Ven. ¡Wow! ¿Estáis bien? Si. Buenas, cabrón. Buenas, chiquillos. ¿Cómo están? Buenas, buenas. Eso, ¿todo bien? ¡Eso! ¡Cacha, toma! Que estilo, cabrón. Sí. Creo que lo que más me molesta esta bicicleta es el manubrio. Siento que voy así. Es muy corto, sí. Tenéis que en la curva, tenéis que estar levantándote. Porque cuando llegué al bump, simplemente la bají. Y mantengáis la bicicleta comprimida todo el trayecto hasta dar la salida. Y ahí llegáis. Claro, porque entro lento acá. Lento acá. Y caigo aquí. ¿La debe ser otra? Una. Vamos, entonces. Como que con esta realmente la estoy disfrutando porque tengo frenos, tengo neumáticos. Una bicicleta que, a pesar de que me queda como monopatín. Estable dentro de todo. Con la del Lucho, la azul. Bueno, lo pasé pésimo. Este debería estar a punto de matarse todo el rato. ¿Estás con el puntito rojo? Sigamos botándole. Vamos. Me está gustando mucho esta bicicleta. He subido en un juguete. Caí cortito. Llegué, güey. Llegaste. Bueno. Me llegué a asustar antes de que llegué, güey. Jajajaja. No pasa nada. Esta es como la tercera vez que pese besar la gana. Caí en toda la guata. Y sabes que siento que la bicicleta no difondió. La zera viva es la pesca. Jajajaja. 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 Jajajajaja. Alá había probado blanda. La vez pasada cuando estaba más arriba. cuando me ajustaste el choc. Ahí estaba blanda. Ahí estaba blandita, güey. Sí. Igual está rica para caer, pero está más dura que la ruede. 100 en la horquilla, 100 en PSI y 250 en el choc cuando la infle la horquilla estaba como en 50 y el choc estaba como en 150 no sentía ahí nada pero esto depende del seteo vamos guatona, guatona vamos a la zona de picnic no es que doblen la salida sino que apunto para donde voy a ir y como a donde voy a ir además está de costado para el lado si muevo mi hombro no voy a poder jamás caer un salto así ¿cachai? porque es antinatural, la bicicleta sola se te va a cruzar acá abajo y va a apuntar para donde tu hombro va a apuntar entonces si saliendo cruzáis un pelito el hombro está destinado a caer de lado no es tirar la cadera ¿cachai? es apuntar para donde tú quieres ir cruza el hombro eso, eso mira la scotty este me pegue para el otro lado bien weón ¿recomendada? recomendada, no a largo plazo mejor cuando estoy arriba tuerce el hombro es super larga ¿lo haces ver tan fácil? no la rueda se me va eso implica que estoy perdiendo velocidad ahí ¿cachai? con Nico estamos metidos en un equipo que estamos tratando de hacer una carrera en eficiencia bomberos en septiembre de eso ya les contaré más porque hoy día hoy día estamos pura dando jugo Nico está probando la snap y yo estoy poniendo a prueba la scot ya hicimos una bajada y ahora lo que queremos hacer es bajar de corrido a ver si la bicicleta aguanta toda la bajada porque si algunos vieron el test de la bicicleta recreacional para downhill las zapatas de los Vibrex tiran olor a quemado se podrán dar cuenta que los frenos no frenaban traían olor a quemado y se estaban agarrando fuego así que vamos por otra un chesty vamos cabrón vamos con todo bomberos que el 3 de septiembre se viene a fondo así que ahí estamos trabajando para ustedes oye nos juntamos en el pump track démosle de corrido tengo presión vamos con todo wow wow ha 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 ¡Ah! ¡Oh, me quedes en caena! ¡I don't win! ¡Qué cosa más buena! ¡Oh, la cadena! ¡Oh, no! Pedalí justo mal. Eso le parece. Les presento a la Scottie. Lo que más me dio problema fue la transmisión. Acá es muy fácil que la cadena se salga. El manubrio es más angosto de lo que se ve. Acá hay como dos dedos por lado de mango en el aire. La T se la saqué a una Slash que tenía. Un poquito más corta para que quede en posición más de hachera. A esta bicicleta hace tiempo le cambiamos los neumáticos. Traía neumáticos de Cross Country. Le pusimos un neumático un poquito más enduro. Y el andar de la bicicleta cambió muchísimo. Las llantas aguantaron, pero no tengo la fe de que vayan a obrar a este ritmo. Porque son llantas pensadas para Cross Country. La bicicleta en general está pensada para Cross Country. Y no digo que es frágil, sino que digo que priorizan la subida. Entonces tiene menos material. Entonces sí, sí es frágil. Los pedales BP clásicos. No tienen el mejor agarre del mundo, pero funcionan igual. Recorre 10 y 10. Si no mal recuerdo puedo estar equivocado. Pero a pesar de que sea poco recorrido, apoya muchísimo el andar. Y lo hace mucho más suave que en una rígida. La horquilla me impresiona. El shock. La cola se apatea un poco. Entre el freno. Porque es un monopivote con desmultiplicador. Y el sistema de suspensión. Que estas bicis parten duras para que pedaleen bien. Y después se ponen blandas para que fondijen con ganas. Y eso más que nada. Y sobrevivió. Lo más rico es que no voy a tener que llegar a reparar bicicleta. Tiene un salto que no tenía antes. Tremenda tarde de pedírselo todo. La vale estar como con tics. Así como algo está pasando. Definitivamente no me acostumbrado a como dobla. Bacana. El monopatín más misil del mundo. Para prender. Puff. No. Rica bicicleta. Si la vais a andar fuerte tenéis que andar suave. Si estáis aprendiendo lo podéis dar. Gran día. Gran test. Estoy impresionado. Para comer. Y al cuartel. Eso. Bomberos de Chile. Se está ahí en 26 cortita. Te pasas ahí en 27 y medio larga como esta. Si. Cuesta moverlo. Y se nota. Si. Pero una vez que le agarráis. ¿Cuánto peso necesitas? No. Pero la verdad es que me atajo harto. Así que. Bacana. Grande snappy. Grande snappy. Buen amor. Gracias. Si te gustó este video. Danos un like. Si tienes algún amigo que le pueda interesar. Una bicicleta. Doble suspensión cross country. Para andar en el cerro. Comparte. Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Nos vemos en el cerro. Chau. Chau.